Cada día siento que me invade la pereza Cómo encontrar motivación cuando no hay certezas Pero qué más puedo querer si ya lo tengo todo ¿De qué me voy a quejar? Sentada en mi trono No tengo más que palabras Ellos dicen que soy la reina del drama Y es que no han entendido nada Y yo ya, yo ya estoy cansada Sí, yo ya, yo ya estoy cansada Se ponen la venda y creen que si no lo ven no existe Cómo no me voy a reír si esto parece un chiste Y lo más triste es que todo esto en realidad solo son nuestros buenos tiempos Qué derecho me tengo a quejar si estoy sobre un trono Soy la reina de los que están hundidos en el lodo Yo soy la desesperanza Pero creen que soy la reina del drama Y es que no han entendido nada Y yo ya, yo ya, yo ya estoy cansada Soy una iglesia en llamas El fuego me quema y nunca se apaga Por la gente que no creyó en mí Este incendio jamás se va a extinguir Otra noche más en la soledad de la desconfianza Un pecado más para Satanás Y todo esto va a explotar Habéis logrado conseguir lo que nadie pensaba Los demonios huyen de aquí Porque ya sois peores que ellos Incluso Lilith os tiene miedo Pero de qué me voy a quejar Si solo soy un cuervo que vuestros ojos comerá Sin remordimientos rompieron todos los espejos Solo quedan los rostros ajenos Y es que no han entendido nada Es por eso que esta guerra no acaba No me quedan más que palabras Y sé que creen que soy la reina del drama Y es que no han entendido nada Y yo ya, yo ya estoy cansada Su amor nos salvará De la soledad, de la desesperanza El mundo va a explotar Y no lo queréis ver No digáis que nos avisé Todo lo destrozáis Incluso lo que amáis Y ahora toca apagar En el río estaréis Y en ese atardecer En dos flores me encontraréis Soy una iglesia en llamas El fuego me quema y nunca se apaga Por la gente que no creyó en mí Este incendio jamás se va a extinguir Y soy la desesperanza Aunque digan que soy la reina del drama Y es que no han entendido nada Y yo ya, yo ya estoy cansada Si yo ya, yo ya estoy cansada